Pati Navidad agradece a su público. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias, gracias, gracias infinitas, de verdad, por todo su amor, su cariño, su valiosísimo apoyo incondicional en todo este maravilloso proyecto del cual acabo de salir, la casa de los famosos tres, no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes, sin el cariño. Me siento ganadora, de verdad me siento ganadora porque si algo me motivó, aceptar este proyecto fue precisamente para volver a conectar con ustedes, mi público, mis seguidores. Los amo infinitamente, gracias, gracias por estar siempre, por darme tanto amor incondicional, por las flores, por los peluches, por los chocolates, hasta por las botellas de vino y los helicópteros que mandaron. En verdad me llenaron el alma de amor, tocaron muy fuerte en mi corazón, los amo, los quiero mucho. A ti Navidad, tu público también te quiere mucho. Enhorabuena.